Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashán Azó 5.781. Tenemos tres temas principales y un sector que hemos añadido a la lectura de la Torah, que es el sector de Mishigé y Ketuvín, de los escritos mesiánicos, donde voy a abordar el libro de los Hechos, capítulo 21. Básicamente versículos 20 y 21. Lo que nos plantea el libro de los Hechos, de los primeros discípulos, es que cuando vuelve a Rav Shaul de hacer su trabajo con los gentiles y con los prosélitos que se habían unido a la creencia del Dios de Israel y de Yeshua como Mesías, había un rumor respecto a qué era lo que él estaba haciendo. Entonces vamos a ver qué es lo que le dicen a Rav Shaul en Jerusalén. Lo voy a leer, voy a leerles el versículo 21 en hebreo, después lo voy a leer en español. Que esto ha sido traducido así, con ciertos errores. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces, en el versículo 20, el anterior a este, leí el versículo 21, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, le dijeron, Chávez, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Quine le tora. Y nosotros vamos a leer hoy Rubas Quine, el espíritu de celos que le puede venir al marido respecto a la mujer. En la misma palabra, los textos por lo tanto quedan unidos. Un texto y otro texto. ¿Quién es Quine la Torá? ¿Quién es el oso de la Torá? En la concepción rabínica, es aquel que vive con fidelidad, con la mayor intención posible, los mandamientos de la Torá. Y esto viene de que Dios se define a sí mismo como un Dios celoso. Eso está escrito también en la Torá. Es interesante que el texto diga Rabobot, y es traducido como millares. En realidad, el término Rabobot significa muchos. No sabemos cuántos eran muchos. Rab es una gran cantidad. Rabobot es una gran cantidad. No sabemos cuántos. Por eso en la traducción se le pone millares, porque si bien Rab significa mil, Rabobot significa miles, pero no es utilizado en ese sentido, sino como diciendo una gran cantidad. Y todos eran seguidores de la Torá. Estos que creían que Yeshua era el Mesías. Y quedan dos cosas muy claras, y es que jamás Rab Shaul negó la circuncisión, y jamás negó el cumplimiento de los mandamientos. Entonces, es mentira de que Pablo llevaba la cultura judía de la manera más griega posible, que circuncidaba a los que les convenía para quedar bien con la gente. No es así, y lo dice el mismo texto. El problema es cómo se lo lee, cómo se lo enseña después de dos mil años, o en todo caso después del año doscientos. Pero más grave que esto, desde mi punto de vista, es la interpretación que se sigue enseñando en la actualidad respecto a estos textos, y es que Pablo, en esos términos, Pablo decía lo que convenía para que la gente quede a los pies de Cristo. Entonces, al judío me hago judío, y al griego, al gentil, me hago gentil. De manera tal que soy, en términos claros, un hipócrita. Porque soy lo que el otro quiere que sea para obtener un beneficio para mí. Mi beneficio es que el otro llegue a los pies de Cristo. Pero te miento. Te digo lo que vos querés escuchar. Rabínicamente le diría que es imposible. Y si este fue Pablo, fue un mentiroso. O un hipócrita absoluto. Una persona que realmente sigue a Dios, no necesita mentir. Dice su verdad y punto. Y el texto es muy claro. El texto es muy claro. Él no negó ni la circuncisión, ni la vivencia de la Torá. El problema no lo tiene Pablo. El problema lo tiene el lector, que lee este texto, pero que lo lee con la mentalidad de que al judío me hago judío, y al griego me hago griego. Entonces, este texto lo hace rubio, lo tiene que acomodar. Entonces, Pablo se acomodaba como le convenía para que la gente crea en Cristo. Pero ese es el problema del lector, no es lo que dice el texto. Es como el lector se pone los anteojitos, llamado religión occidental, y entonces lee este texto con esos ojos. Y como le hace ruido el mismo texto, le está diciendo el texto que Pablo circuncidaba, con lo cual implica que obviamente la circuncisión nunca se abolió, y que la vivencia de la Torá nunca se abolió, le hace ruido al lector que dice la ley ya pasó, ahora vino Cristo, todo es el Espíritu, etc. Entonces, para conciliar, lo han vuelto a Pablo un hipócrita. Le digo al otro lo que el otro quiere escuchar para quedar bien con el otro. Después me voy con el otro, que es el opuesto, no importa. Pero me quedo bien y hablo mal del otro para quedar bien con todos, y que todos crean, los manipulo a todos para llevarlos a lo que yo quiero. Bueno. Así es como, lamentablemente, se enseña todavía hoy en día en el Occidente. Pasados estos dos versículos, después a Pablo le hacen pagar los votos de dos personas, de unas personas, que se cortan el cabello, ¿no? Entonces, podría inferirse que son Nazerot, que han hecho el Nazariato. Pero no está claro tampoco el texto en Hechos, el capítulo 21, si realmente eran votos por ese sentido. Porque había otra forma de hacer votos también, pero no tenía que ver esto con rasurarse el pelo. El único voto en el cual se rasuraba el pelo es el voto del Nazir. Entonces, bueno, había que ir a cortarse el pelo y eso había que pagarlo. Entonces le dicen a Pablo, bueno, anda, cumplí con la Torah y entonces todos van a ver que lo que se dice de vos no es cierto. Entonces, otra vez, ¿cómo es enseñado esto en el Occidente? Bueno, Pablo les hizo caso porque al judío me hago judío y al gentil me hago gentil. Es la historia de Google y la vecina, ¿cierto? Bueno. Ahora sí, habiendo explicado este texto con todas las implicancias que tiene, vamos a ir a la Torah. Y además, además este texto de la Torah tiene como como Aftara, aparte de profetas, nada más y nada menos que el nacimiento de Shimshon, de Samson, que se terminó casando, uniendo, más que casando, uniendo con Dalila. Dalila es la que empobrece y fue la que empobreció a Samson cuando, él le conoce la historia, le hizo cortar el pelo. Y es muy lindo el texto porque dice que ella se comportaba con él de tal manera que le afligía el alma. Estaba todo el día y cuál es el secreto y cuál es la hora de comer, a la hora de dormir y tal y tal. Bueno, él estaba tan enamorado de ella que le dijo el secreto y ahí cayó en manos de ella. Y así le fue. Bueno, así que, hombres tengan cuidado. Bueno, volvamos al mensaje, por favor, porque si no fue, me van a catalogar de mala persona. Resulta que en este mensaje, aparte de que los queatistas tenían que ocuparse de montar, desmontar el tabernáculo, las cortinas, ese tipo de cosas, hay tres temas que me parecen muy interesantes que es las leyes de Sotá, el Nasir y el Katkuali. Las leyes de Sotá, cuando a un hombre le venía a Ruaz Kine un espíritu de celos, entonces, el hombre llevaba a su mujer y la llevaba al sacerdote, le decía, esta mujer tiene que pasar por la prueba de las aguas amargas, entonces, el sacerdote agarraba un recipiente, ponían agua del kior, de la pira de espejitos que habían donado las mujeres en el tabernáculo y ponían agua allí en un recipiente, agarraba tierra del, del, de la zona del altar de sacrificios y lo ponían en el agua y en un rollo escribía un texto que si, estas aguas que voy a tomar, bla, 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 se vuelvan amargas y si es infiel y si no sea bendecida y la mujer decía amén, 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 amén significa que así sea y ponían unas, unas verduritas adentro que no se sabe bien cuáles eran, cuáles eran, esos yuyos, entonces la mujer tomaba y si había sido infiel se le hinchaba el vientre y tiene una muerte horrorosa, le dolía mucho, qué sé yo, y si no, era bendecida por Dios, le iba a dar, este, Dios le daba que procreara, ¿sí? Bueno, entonces, sobre esto vienen las explicaciones, bueno, pero ¿en qué caso pasaba esto? Bueno, cuando el hombre con dos testigos presentes le decía a la mujer, mirá, no te reúnas con fulano a solas porque no corresponde y ella no hacía caso e iba a ser reunida con ese fulano, pero el hombre que la llevaba delante del sacerdote tenía que ser un justo porque si no el sacerdote no escuchaba las palabras del hombre, tal es así que esto dejó de funcionar en la época del segundo templo porque había no bien justos, o sea, las mujeres para que sean infieles tienen que tener también hombres infieles y los hombres para que sean infieles tienen que haber también mujeres infieles, no es uno sí y el otro no. Bueno, esto puede ser visto de dos maneras, para la época actual en el cual la mujer puja por querer ser igual o superior al varón, hablando de derechos que no tuvieron estos dos mil años, la verdad que eso tiene todo que ver con la concepción greco-romana-cristiana, sobre todo en el occidente, esto es visto como una atrocidad, ¿cómo? y si el hombre era infiel, ¿por qué no tenía derecho a la mujer? bueno, si cambian el tornillo y ponen otro tornillo en esa maquinaria de pensar, en realidad este es un derecho para la mujer, ¿sí? porque en sociedades cuanto más primitiva la sociedad, más se basa en la fuerza, cuanto más se basa en la fuerza, menos derecho tiene la mujer que tiene menos fuerza, entonces, este es un sistema por el cual la mujer está siendo protegida, porque, a ver, el marido, lo que se está prohibiendo acá es que el marido tome una acción en base a su fuerza porque se puso celoso por algo que supuestamente sucedió, o sea, ¿vos estás celoso? vení, vení, tráela, vamos a ver si tenés razón o si no tenés razón, entonces, si pasa la prueba la mujer y pasa la prueba de fidelidad, entonces la mujer es una justa, ¿quién queda mal? el varón, entonces esto es un celoso, ¿por qué fuiste celoso? ¿se dan cuenta? o sea, que la misma situación se puede ver del otro lado, por lo tanto, este es un derecho para la mujer, todos como lo querramos ver, por supuesto, en la sociedad occidental se ha enseñado que las mujeres en Israel estaban pisoteadas y postergadas, lo cual es una mentira absoluta, y yo, ¿a quién se le aparece primero? a María Magdalena, ¿qué pasó ahí? ¿y las mujeres seguían a Yeshua? ¿por qué lo hacían? porque eran espirituales, ¿y cómo? ¿y sus hogares? los maridos permitían, ah, miren cuántas cosas uno puede aprender de la escritura, para el pueblo judío la mujer es la reina del hogar, es la que manda en el hogar, para ser más clarito, y hay una idea rabínica que es Shalom Abait, la casa de la paz, a veces hasta se permite transgredir algún mandamiento con tal de mantener la paz con la mujer, fíjense ustedes, si la mujer estuviera denegada y estaría relegada, ¿cuál sería el mandamiento? que tu mujer se calle si no castigala, sin embargo no dice eso, hasta quebrar algún mandamiento con tal de mantener la paz en el hogar, ¿se dan cuenta? entonces todo es como querramos verlo, en el mundo griego y romano la mujer estaba totalmente postergada y sin derechos, era una cosa del hombre, un objeto del hombre, bueno, el nazir, después vamos a unir todos estos temas, el nazir, seguramente lo conocen ustedes, el nazir tenía la característica de un voto que podía hacerlo tanto el hombre como la mujer, Pepe, si te podés poner una kippah, por favor, si sos tan amable, o si no un gorro o cualquier cosita viene bien, gracias Pepe, tanto el hombre como la mujer podían acceder a la condición de nazir, entonces lo conocen, lo hemos visto muchas veces, no tomar vino, no cortarse el pelo y no impunificarse con ningún tipo de muerto, de situación de muerte al nivel del sumo sacerdote, entonces, tanto el hombre y una vez más, fíjense que interesante, el hombre y la mujer podían acceder al nivel espiritual del sumo sacerdote, una vez más se demuestra que la mujer no estaba relegada en el pueblo israelí, bueno, pasado el tiempo del voto que se había dicho, que no tenía que ser menos de 30 días, después ofrecían unos sacrificios y se cortaban el pelo y volvían a la vida normal, y lo vamos a dejar ahí, después vamos a unir, y por supuesto, el otro tema que me parece muy interesante es Virkat Kuanin, la bendición anónica, que se establece en tres niveles en los cuales Dios nos bendice y nos prospera en los tres niveles, el nivel físico, nuestras necesidades físicas, vivienda, alimento, comida, etcétera, etcétera, nuestras necesidades emocionales, en la Kábala es Serampi, las siete esferas inferiores, y nuestras necesidades superiores, que es el desarrollo de la conciencia para poder unirnos con Dios, que en la Kábala serían Keter, Hohma, y Binah, las tres esferas superiores. ¿Cómo ha sido interpretado esto dentro del pueblo de Israel? Y les voy a hablar ahora desde el misticismo, ¿sí? Socialmente, ya se los he explicado, muy sencillo, lo van a encontrar en todos lados, desde el punto de vista cabalístico no es tan conocido, y como el punto de vista cabalístico tiene que ver con Kábala, Torá, recibir la Torá, no matan Torá, dar la Torá, Dios dio la Torá, cada uno la recibe, todo se vuelve reflexivo. Si todo se vuelve reflexivo, entonces, la mujer que es considerada posiblemente infiel es el alma. Entonces, el alma se presenta a la divinidad, el marido, para ser probada. Esa es la idea. Y si el alma mediante circunstancias que pasan en la vida no aprueba, es decir, no ha aplicado bien la sabiduría que ya ha recibido, la circunstancia se le vuelve amarga y difícil, un gran dolor en la vida. Si aplica de manera correcta la sabiduría que ha tenido de la vivencia de la Torá, entonces, así como la mujer iba a procrear, el alma obtiene nuevos niveles de crecimiento. Por lo tanto, esto está, ¿y por qué esto es así? Porque Dios mismo se define como un Dios celoso. Por eso Dios es el marido que dice, bueno, a esta alma le vamos a dar un aprendizaje, la vamos a tratar como un alma infiel. En tanto y en cuanto, vamos a ver si sigue o no sigue las leyes de la creación escritas en historias en la Torá. ¿Cómo se maneja el mundo de la creación? Bueno, el nazir viene a representar en nuestra alma cuando algo nos dice que tenemos algo que superar. ¿Por qué? Porque el nazir ¿por qué hace el voto? ¿Por qué se deja crecer el pelo y no toma alcohol y no debe impurificarse con cadáver? Porque es una restricción que hace voluntariamente porque quiere la persona mejorar algún aspecto de sí mismo. Entonces, frente a eso, se aparta del común de la sociedad por un tiempo determinado para trabajar con su alma. Terminado ese tiempo, mínimo 30 días, tiene que cortarse el pelo, volver a tomar vino y hacer sacrificio. ¿Por qué hacer sacrificios? Bueno, porque cuando uno hace algún tipo de voto o de característica ascética, es muy probable que su yetzerah, su impulso del mal, su ego, salga a relucir qué bueno que soy, qué justo que soy, logré aprender, viva yo. Entonces, frente a eso, un sacrificio de jatat. Jatat es errar al blanco, por si las dudas. Es un por si las dudas. Entonces, el alma es probada, el alma ve que tiene algo que superar, pero para superar el alma y ser bendecida, tiene que llegar a la causa del error. Si no, volvemos a repetir los mismos errores en otras experiencias. Bueno, Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, que tiene tres niveles, en total tiene quince palabras. Quince palabras equivale a Yudhéi. Yudhéi, una de las formas de nombrar a Dios, es el mundo de las causas. Quiere decir, quiere decir que con Birkat Kohanim, con la profundidad de Birkat Kohanim, llegamos a la causa, que la causa modifica el efecto. Si llegamos al mundo de la causa y variamos la causa, entonces el efecto va a ser totalmente diferente. Y si el efecto es diferente, recibimos la bendición divina, porque nos volvemos co-creadores con Dios. Creamos el mundo. El mundo no es lo que nuestros ojos ven. El mundo es lo que es. Nuestros ojos ven lo que quieren ver. Entonces, una misma circunstancia va a significar una cosa y una misma circunstancia puede significar otra cosa. Va a depender de dónde tengamos puestas la atención en el mundo de las causas. Y tal es así que al final de esta parasha vamos a encontrar que los doce príncipes de las tribus llevan ofrendas y son exactamente iguales las ofrendas. Y sin embargo la Torah que es un escrito hecho acotado y en rollos repite las doce veces las mismas ofrendas. Como muy bien nos dijo Darío ayer las ofrendas pueden ser iguales de todos pero va a depender mucho la intención que tengamos para hacer las cosas. Y la intención es lo único que nos acerca o nos aleja de la divinidad. Porque hasta pudimos haber cometido un error en el acto pero si la intención es buena el acto no es malo. entiéndase no vas a matar a una persona porque la intención es buena. ¿Cierto? Excepto en ciertas situaciones habría que ir mucho más lejos pero no nos vayamos a los extremos. La idea es actuar siempre con la intención clara y que la causa sea el bien. la intención tiene que estar basada en los mandamientos de la Torah bla 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 pero hay algo que está en el mundo de la causa que es lo que nos hace manifestarnos en este mundo de una determinada manera. Entonces el mismo acontecimiento puede ser visto de distinta manera va a depender de los anteojos que tengamos y el anteojo que tengamos es la causa con la cual miramos los acontecimientos. Podemos por ejemplo como saben podemos ofrendar para cumplir o podemos hacerlo con la intención de devolverle a Dios lo que Dios nos da. La ofrenda es la misma un peso, diez pesos, mil pesos no importa es la intención con la cual estoy haciendo algo. ¿Sí? Puedo ayudar al otro porque bueno lo dice la Torah y cumplí o puedo ayudarlo porque lo amo y es una expresión de amor. El acto es el mismo la intención es distinta la causa va a ser diferente. Muy bien vamos al resumen de todo esto continuamente tratamos de estar en nuestra zona de confort queremos alcanzar la paz la alegría y la felicidad continuamente cuando llegamos ahí Dios me bendijo Dios es fiel Dios es amor pero Dios no nos deja en ese estadio porque vinimos a este mundo a ser un ticún del alma un aprendizaje una reparación del alma entonces nuestra zona de confort mediante circunstancias Dios nos va corriendo de ahí y ahí se llama difícil entonces vienen experiencias que no tienen por qué ser malas no tienen por qué ser malas te podés ganar la lotería y no tiene por qué ser malo no tiene que ser siempre la prueba es un sufrimiento no 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 vienen experiencias nuevas que nos sacan nuestra zona de confort por seguir el ejemplo que di un ejemplo burdo si somos pobres y de repente te ganas la lotería y ser rico es una nueva experiencia que haces con ese dinero es un nuevo desafío frente a la vida si tenés el trabajo A y te ofrecen el trabajo B que es mucho mejor es un nuevo desafío para la vida y no tiene por qué ser una experiencia mala no todo tiene que ser que pediste el trabajo que te enfermaste que chocaste que te robaron que murió alguien no todo tiene que ser malo son experiencias nuevas que están dadas para sacarnos de nuestra zona de confort para que podamos poner en práctica la salud que alcanzamos y y acceder a un nuevo nivel de conciencia si podemos hacer esto entonces basándonos en la emuna en la fe no en la fe de la mente sino en la certeza de que la divinidad es el que envía la experiencia y es el que nos tiene en esa experiencia entonces el camino se hace dulce bendito y más rápido salimos de la circunstancia y volvemos a una nueva zona de confort si no entramos en dolor y en angustia en desesperación se vuelve todo más difícil la vida se vuelve una cuesta difícil de llevar la vida puede pesar ¿por qué me pasa esto? ¿hacia dónde voy? y crece la incertidumbre y cuando crece la incertidumbre inmediatamente crece el dolor y cuando crece el dolor la vida se nos hace difícil de vivir y ya no estamos en nuestra zona de confort donde parecía que Dios nos amaba y que era todo muy amoroso bueno ¿qué hacemos frente a esto? y esta es la parte más difícil de todo lo que les quiero transmitir esta mañana lo más difícil de comprender les estoy hablando ahora en el nivel del misticismo en el nivel de la conciencia de la conciencia más elevada no del mandamiento cree Dios te va a ayudar si das Dios te da tenés fe no eso es cliché no ¿qué hacemos frente a esto? bueno en este mundo son dos cosas y es muy difícil y es muy difícil poder vivirlas al mismo tiempo no hay que hacer nada para alcanzar la meta pero hay que actuar para alcanzar la meta lo difícil es poder unir esto no hay que hacer nada para alcanzar la meta porque Dios es Dios está Dios gobierna Dios está con nosotros pero estamos en el mundo de Asia que es un mundo de acción tal es así que si no nos abrigamos ese invierno nos enfermamos nos enfermamos y no nos cuidamos nos morimos o sea tengo que abrigarme es una acción si no comemos nos morimos es una acción pero para comer tengo que trabajar para obtener el dinero para comprar alimento es una acción sin embargo para captar los mundos superiores no hay que hacer nada y ¿cómo podemos unir las dos cosas? si nos vamos a un extremo generamos los debates de qué es Dios cómo es Dios qué dice esto cómo es lo otro qué es aquello y si nos vamos al otro extremo Dios no existe si Dios existe ¿por qué los chicos se mueren de hambre? ¿por qué existe la guerra? entonces no es ni un extremo ni el otro extremo no hacer nada implica una certeza absoluta en la divinidad total y absoluta en la divinidad confiar en que la divinidad es la que nos está llevando continuamente a estar con él pero a su vez hay que estar atentos para saber cómo y cuándo actuar porque por ansiedad solemos querer apresurar los tiempos y es ahí donde nos equivocamos por ejemplo ¿se acuerdan de la historia de Esaf y de Esaf y Jacob que se metió a la mamá de Jacob no, no, no Isaac vení bendecime a este porque este es malo este es el verdadero hijo y después no lo vio más Jacob se fue y ya no lo volvió a ver ¿se acuerdan? la ansiedad produce eso y eso es lo que nos pasa en nuestra vida y eso hace que nuestras experiencias se vuelvan un poco más dolorosas porque corremos detrás de como el caballo de la zanahoria corremos detrás de la zanahoria bueno y en lo práctico todo esto es lo teórico y en lo práctico en lo práctico tefilá y meditación ya la otra vez les hablé de la meditación tefilá y meditación la tefilá la oración viene de leit palel de mirarse a sí mismo y la meditación relajarse inspirar expirar y conectarse con el interior ¿eso para qué nos sirve? para conectarnos con nuestro nivel de conciencia eso es para entregarles a la divinidad no hay nada que hacer la divinidad controla todo y en su momento me va a dar más sabiduría uno dos acción este es el mundo de la acción actuar de acuerdo a nuestro mundo interior si podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo las dos cosas al mismo tiempo entonces vamos a estar accediendo continuamente al mundo de las causas entonces vamos a entender por qué viene la experiencia lo vamos a aprender rápido nos vamos a dar cuenta rápido esto que me está pasando tengo que aprender esto es por esto que Dios me lo da y si Dios me lo da no es una prueba no es un juego es un aprendizaje es una enseñanza y si es un aprendizaje es una enseñanza ¿qué es lo primero que sentimos? ah Dios ocupa de mí Dios me está enseñando Dios me quiere Dios me guía entonces la prueba se vuelve la circunstancia se vuelve más dulce y se van a dar cuenta que va a pasar más rápido todo lo que les estoy diciendo es para llegar a la última de las conclusiones que es la más difícil no resistir no resistir a lo que la vida nos trae poder aprender a no etiquetar de justo e injusto eso es muy complejo porque por un lado decimos Dios gobierna Dios esto Dios es el rey Dios y en Yom Kippur si sos el rey y después esto es injusto esto no puede ser esto o es el rey o es injusto si es el rey manda toda la experiencia aprender a no etiquetar de justo o injusto es aprender a no resistir ¿y cómo se hace? confiando en la divinidad aceptando la circunstancia cuando aceptamos la circunstancia viene el aprendizaje y cuando viene el aprendizaje viene la posibilidad de actuar para que la circunstancia sea para bien para nosotros y para los otros donde etiquetamos de justo e injusto ya es nuestro yo el que pone la barrera entre nuestra alma y Dios y cuando nuestro yo pone la barrera entre nuestra alma y Dios nuestra alma se vuelve infiel y si se vuelve infiel tiene que pasar por la prueba de las aguas de Sotá si no fuera que Dios los sacó a todos ustedes de su zona de confort no estarían en el judaísmo mesiánico muy sencillo y eso fue justo o fue injusto y en el momento de la crisis era injusta porque estaba todo bien estaba todo bárbaro de repente dejó de estar todo bien y todo bárbaro y la gente que estaba con ustedes en su momento los criticaron y los dejaron solos y hablaron de ustedes y que esto y que lo otro ¿eso es justo o es injusto? ¿se dan cuenta? entonces no resistir las circunstancias no resistir la prueba si lo quieren llamar prueba para mí nunca es prueba es aprendizaje sino entregarse al aprendizaje confiando confiando cuando no podemos ver porque generalmente si pudiéramos ver ¿dónde está el aprendizaje? confiar 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 con certeza confiar esperar no resistir no etiquetar tefilá y meditación armas prácticas para poder mantener la paz interior y la felicidad pese a la circunstancia que fuere cualquiera la que fuere porque además todo aprendizaje tiene un principio un punto cúlmine y después desaparece toda circunstancia tiene un principio un punto cúlmine y después desaparece y lo que está bueno es no ir Dios me ama Dios se olió de mí Dios me está castigando Dios me ama poder salir de esa lógica y entrar en el mundo de las causas todo viene para que nuestra conciencia se supere y para eso no hay que resistir a las circunstancias hay que aceptarlas hay que vivirlas y hay que confiar que Dios es el que gobierna realmente y es ahí donde demostramos que somos fieles Shabbat Shalom para todos muy bien vamos a continuar vamos a continuar